En la década de 1920, Philo Farnsworth, un joven inventor estadounidense, concibió la idea revolucionaria de la televisión. Desafiando las expectativas, construyó el primer sistema de televisión totalmente funcional. Sin embargo, su creación no fue recibida sin conflictos. David Sarnoff, de la RCA, intentó reclamar la paternidad del invento, desatando una amarga batalla legal. A pesar de la victoria de Farnsworth, los problemas financieros persistieron. Su compañía fue absorbida, y el genio visionario enfrentó una serie de desafíos personales y profesionales. En la década de 1970, la televisión se consolidó, pero Farnsworth, olvidado y afectado por la enfermedad, murió en relativa oscuridad en 1971. Su legado, aunque crucial, quedó equipsado, revelando la tragedia detrás de la invención que cambió el mundo.